hola queridas novias hola queridas novias cómo están hace unos días les presenté el vídeo de tipos de velo y con esto han surgido muchas dudas y es por esta razón que les presento este vídeo todo sobre velo soy Viri Velázquez y esto es entre boda y boda quiero comenzar explicando que el velo tiene una connotación religiosa a qué me refiero con esto a qué única y exclusivamente lo podrás utilizar si tu ceremonia es de carácter religioso es decir no para una boda simbólica o una boda civil muchas novias me comentan que se casarán por una ceremonia religiosa pero que no se les antoja o no les gustaría utilizar velo me preguntan que si es obligatorio y la respuesta es no recuerden que no hay reglas ni ley absoluta para nada lo repito lo repito y lo repito pero es muy importante que siempre sepan que nada es 100% obligatorio así es que si de verdad deciden no utilizar velo aunque su ceremonia es religiosa adelante lo pueden hacer sin embargo tengo que decirles que la verdad es que el velo viste muchísimo a la novia así es que si de repente has tenido en mente no utilizarlo porque no te gusta como que demasiado el detalle prueba con algunos sencillos y quizá te convenzas quiero enfatizar que el velo de novia se selecciona única y exclusivamente después de tener el vestido me ha tocado ver que hay novias que dicen oye tengo la mantilla de mi abuelita o de mi tía de mi mamá o de quien sea y quiero escoger el vestido en relación a la mantilla no novias al contrario primero se selecciona el vestido y después el velo ahora si quieres utilizar una mantilla prestada familiar pues será mejor que se lo adaptes al tipo de vestido que selecciones cuando se coloca deberá salir desde tu casa o el lugar donde te arregles con él para que lo lleves puesto desde tus fotografías y desde que llegas a la ceremonia religiosa cuando se quita en realidad éste se quita justo al momento de terminar la ceremonia religiosa sin embargo hay novias que gustan de dejárselo justo para cuando entran a la recepción del lugar se baila el vals con él la respuesta es depende en realidad no tendría que bailarse con el velo pero hay muchas novias que como las viste demasiado no se lo quieren quitar porque les parece muy romántico mi sugerencia es que si tu velo es corto puedes optar por bailar el vals con él pero si es largo te sugiero que ya no lo hagas lo que puedes hacer es quitarte el velo y colocarte tu tocado para entonces ahora sí bailar el vals guapísima pero en teoría se supone que no se debería de utilizar porque repito este lleva una connotación religiosa es como si entraras con tu lazo con tu biblia al vals o a la recepción de la boda pero si decides hacerlo adelante y qué color se usa tenemos muchos años usando el velo del mismo color del vestido esto para que el look se vea armonioso te ha pasado que de repente ves una novia que su vestido es blanco y el velo o la mantilla es en ivory o en nude algo más oscurito y se ve como mucho contraste en realidad esto no tendría que pasar sin embargo te platico de una nueva tendencia que se está viendo mucho en europa en el que las novias optan por velos en tonalidades de rosa gris o incluso azul cuál es el largo ideal bueno este depende de muchos factores el tipo de boda tus gustos el horario de la recepción tu vestido el tipo de cuerpo etcétera recuerda que mientras más largo mayor formalidad tendrá por ejemplo no puedes casarte con un velo corto si tuvo desde etiqueta riguros en la noche deberá seleccionar un tipo capilla o catedral por el tipo de evento que es también debes considerar tu estatura por ejemplo si eres una novia chaparrita te sugiero que optes por ver los cortos que te lleguen hasta el hombro o hasta el codo para que no te haga ver más chica por lo contrario si eres una novia alta prácticamente lucirás cualquier tipo de velo donde se coloca o cuál es la forma correcta de colocarlo esto depende de muchos factores el peinado el tipo de velo y el detalle por ejemplo si seleccionas una mantilla lo ideal es que la coloques en la coronilla o también puedes colocarlo sobre el chongo sin embargo esto no quiere decir que no lo puedes colocar por debajo del peinado por otro lado también si tu velo es en una capa sencilla o doble puedes optar por colocarlo sobre el chongo en medio del peinado o por debajo del peinado cuál seleccionar lo mejor será que en el lugar donde compres tu vestido puedas probarte ahí mismo el velo para que los veas juntos pero por ejemplo si tu vestido es demasiado recargado te sugiero que optes por un velo mucho más sencillo y si tu vestido por lo contrario es sencillo quizá puedas optar por un velo con mucho más detalle esto porque no veas para lograr un equilibrio en el look y que no se vea muy recargado qué significa entrar velada en resumen les comparto que la novia velada es aquella que entra con una pequeña capa frente a la cara y al llegar al altar se lo quitarán una novia velada puede entrar con un velo corto o con un velo largo en la cajita de descripción les dejo un artículo que les preparé con todas las características que tienen que saber si quieren ser una novia velada esto porque ustedes pueden seleccionar entrar veladas o sea es decir cubriendo la cara o pueden optar entrar con el velo hacia atrás ya sea en una capa doble o una capa sencilla de hecho esta última es la más usada tips adicionales si eres una novia chaparrita y quieres lucir mucho más alta y estilizada te sugiero optar por un velo con volumen en la parte de arriba para que visualmente te haga ver mucho más alta por lo contrario si eres una novia alta y no quieres lucir más alta de lo que eres opta por un velo que empiece desde el medio o abajo para que no te dé más volumen y altura si eres una novia de cara redonda puedes optar por velos medianos y largos sin tanto volumen en esta parte para que no te haga ver la cara más ancha por lo contrario si eres una novia de cara rectangular te sugiero número uno no utilizar los velos con volumen desde arriba para que también no te haga ver más larga la cara pero también puedes optar por velos con volumen lateral para que visualmente equilibre por último queridas novia si eres una novia de talla grande te sugiero optar por velos lisos es decir de una capa y angostos para no sumar más volumen espero que esta información las haya ayudado a aclarar todas sus dudas si les surge alguna otra duda me lo pueden dejar en los comentarios y no se olviden de suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales y recuerda es tu boda es tu momento disfruta el proceso cuarto informativo queridas novias el otro día me estaba comentando una novia que solamente se casara por el civil pero que siempre había soñado hacer su entrada con un velo y me preguntaba si es posible en teoría como se los acaba de comentar muchas veces no pudiera hacer porque tiene una connotación religiosa pero si es tu sueño y te encanta adelante hazlo recuerdan lo que siempre les digo y que ya parezco marolica no hay reglas ni ley absoluta lo más importante es que todo sea al gusto de los novios nos vemos en el próximo vídeo queridas novias